¡Corte! ¡Corte! La camioneta surge de, prácticamente, es hija de otro carro que hay aquí en la asociación. Yo al principio no estaba muy de acuerdo porque me parece que el sostenimiento del carro es complicado y además, pues que también las vías plátano se prestan para tener un carro que hay más que tenerlo con menos suficiente y para mantenerlo que se encuentre en el carro. Y pues de verdad que no va a ser vivo harto porque como tú pudiste ver, el acceso a la zona es muy difícil y pues creo que son como carros que aguantan el trope de la canada en la trocha. Esto es allá de la vereda, vean ese frente. Por ejemplo, la montaña aquí arriba, eso es vi ahí en la vereda, todo ese hueco que vi allá donde vivimos. Y está ahí, entonces la carretera allí baja, baja bajo el cañón. Y ahí sube casi, se gano casi a la derecha. Y en cambio por aquí nos vamos así, todo el cañón abajo. El gobierno se apersonará más de las vías, de todo, porque es que uno trabaja mucho por aquí y saca mucha comida, pero el problema son las vías, que uno no las tiene bien organizadas para llevarlas, para sacar a uno la comida. El carro se vive mucho en la vereda, pues en la parte familiar también, hay en la que se transporta la comida para la comida. Y pues uno también cuando vaya al pueblo, tiene que devolverse, pues en la casa. No hay ningún problema en vivir, están buscando un trocato o ese caminante. O sea, es toda una herramienta que tenemos para llegar a la rueda allí. La parte comunitaria, pues también ha servido, porque ese carrito, pues cuando vamos a una integración, a otra vereda, a una reunión, incluso para la necesidad de la protesta de la humanidad, de la vereda, de ese proceso que hay acá en la vereda, pues también es como una herramienta. Y pues esta es particular, pero el autocarro, pues en la asociación de término interno. Entonces, yo estaba al frente del otro carro, y quedó ahí un recocito poquito, y completamos ahí con unas vaquitas para lograr hacerlo a él en la familia. Y pues prácticamente es como si todavía estuviera al servicio de la comunidad, pues es el servicio que prestamos y estamos dispuestos a los favores. ¡Gracias!